Gracias compañeros, me acompaña el abogado Dagoberto Aspra. ¿Qué consideraciones le merece al jefe de la unidad de investigación del CNA? ¿Los propios cuestionamientos que hace esta organización de sociedad civil? ¿Por qué los casos no salen como ellos esperan? Mire, yo le voy a contestar de una manera personal y de una manera directa con mi conocimiento. Yo sé cómo actúa el CNA, yo sé cómo actúan las personas que están al frente del CNA. Cuando yo estuve en la unidad de investigación, creo que el norte que llevábamos era presentar casos con trascendencia, con importancia, de alto perfil, de alto impacto, con una suficiente carga probatoria. Creo que el CNA ha llegado a un punto de que su misión la ha perdido, la se ha desorientado y es más dirigida a estar de alguna manera, bueno, acompañando estos procesos, ayer estaba sorprendido, mire tres personas que trabajan en el CNA, me parece que no tienen nada que hacer porque si están aquí sentados observando un juicio, me parecería que su labor y lo que se les paga dentro del CNA, que viene por muy gran parte de esos fondos, viene de fondos públicos, debería ser investigando casos, fortaleciendo al ente investigador y al ente acusador, que es el Ministerio Público, para que pueda presentar los requerimientos fiscales, más que estar sentados todo un día viendo el desarrollo de una audiencia. Eso me denota a mí y podría dar la conclusión de que el CNA ha perdido su norte, veo de que se le paga demasiado a los que están al frente del CNA por escribir un tuit al mes, porque no veo yo cuál es el resultado del trabajo que están haciendo, veo que han presentado un montón de casos, habría que valorarlos si esos casos están fortalecidos porque el Ministerio Público no presenta requerimientos fiscales en los casos que ellos han presentado, a diferencia de los que yo pude presentar, que presenté 30 casos como jefe de la Unidad de Investigación y 15 ya fueron judicializados, entonces vemos un desbalance en el matriz de casos que ha presentado el Consejo Nacional de Anticorrupción después de mi salida, que al final es un saldo negativo importante. La abogada Gabriela Castellanos cuestiona muchas veces las determinaciones de los jueces en relación a casos que ustedes como abogados demuestran que no hay participación en un ilícito. Y fíjese que la entiendo ella, mire, ella no tiene ningún grado de preparación como abogada penalista en primer lugar, si ustedes ven el currículum de ella, ella antes trabajó en una organización privada donde solo hacían mediciones de cuál era el comportamiento de los diputados, o sea, ella, su trabajo ha sido hacer mediciones, hacer consultoría, o sea, su experiencia, no tiene experiencia ni como juez, ni como fiscal, ni como defensora, nunca ha llevado un caso, creo, en los tribunales. Entonces, la opinión de ella es una opinión bien limitada, es una opinión que realmente no debería tener trascendencia en la opinión pública nacional porque no es ninguna jurisconsulta, no es ninguna persona estudiada al derecho penal. Entonces, realmente creo que deberíamos de valorar las declaraciones que ella da porque realmente no tienen el valor jurídico ni el valor de peso que deberían tener. El abogado Dagoberto Aspara, quien es abogado y también ex jefe de la unidad de investigación del CNA con nosotros esta mañana. Mi informe retorno con ustedes.